¡Ey! ¡Hablo contigo! UNI Agustiniana presenta su programa Hablo Contigo Y aquí sí que vale la pena como rematar el título ¡Contigo! Hay gente que por estos medios vende zapatos vende carros, vende helados, vende aguacates y algunos vendemos conocimiento de Dios Algunos vendemos reflexión del Evangelio Hay ocasiones en que un vende o de zapatos no vende ni un zapato Ya llega el día en que vende zapatos No todos los que tiran las redes vengan y no lo dice el mismo Evangelio Pero en nombre de Dios se echa la malla y cualquier día se nos llena de peces ¿Qué es lo que nos importa? Que estamos vendiendo la idea de la conversión, la idea de Dios, la idea del cambio ¿Qué nos importa? Se regala la semilla porque el instrumento le toca al de arriba Si Dios no lo hace, nosotros tampoco somos capaces Entonces, de salir en todo el desánimo porque no vendemos zapatos, ¿no? De salir porque nos van a retirar los helados y no los vamos a vender, tampoco Ya se venderá algún helado, algún aguacate Ya llegará el mensaje de Dios por estos medios a alguna persona Esa es la parte que nosotros debemos hacer No importando ni las críticas manzanas Ni las críticas ofensivas Ni el desprecio de nuestro trabajo Nada, para adelante Porque, hombre, para atrás asustan Luego tenemos que seguir para adelante con nuestro trabajo Lo importante es que el Señor vea nuestra buena voluntad Nuestra generosidad De pronto en una polos y una cápsula Podríamos continuar este tema de la carrera Que el Señor y la Virgen María nos sigan bendiciendo La Virgen María nos sigan bendiciendo